Ya no grabo gratis Ya no ando a pie Vile mami chula Nigga que lo que Ya no suelde antes Ya no, ya no 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 Tengo Tokio y ustedes no son de tanque Conmigo no manega que no suelde antes Conmigo no manega que no suelde antes Conmigo no, ya no Que no suelde antes Ame que dame el respeto Yo si me lo he ganao Ustedes no corren a na' cuando se hablan de rap quédense callao' Ame que dame el respeto Yo si me lo he ganao Ustedes no corren a na' cuando se hablan de rap quédense callao' La cara de mao' mandega' Cal, 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 cal yao' El b-roll R-A-P Quédense callao' Jombo da boss El dañao Cal, 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 cal yao' Y sofoque Minimosa dile tú Ya no suelde antes A mi me dicen el huracán Ya no suelde antes Que ni Javier en el beat Ya no suelde antes Nastake Music Ya no suelde antes Ya no, ya no El b-roll Ya no suelde antes Ya no suelde antes ¡Gracias!